¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no me ha dado tiempo a darle a Play, de verdad, pues yo pensé que le había dado. Bueno, que parece ser que sí es él. Bueno, es que tenía que ser él, porque es que no había nadie más así en el sitio. No sé, demasiado fácil, me parece. Vale, se supone, o imagino yo que ahora habría que interrogarle, ¿no? Digo, no sé. A ver, volver a la comisaría. Hemos vuelto a la comisaría. Tomar un informe policial a un civil. ¿Nada? Ah, sí, interrogar, interrogar. Interrogar a la persona sospechosa. Vale, a ver. Vamos, Laura. Pero llévalo. Se supone que tienes que llevarlo aquí. Vale, y vamos, venga. Seguramente, bueno, espero no tener que adelantar todo esto. A ver. ¿Qué le pasa a Nick? Tiene que ir al baño. ¿En el colegio no puede ir al baño? ¿Cómo es eso? Venga. Lo tenemos para todo el día. Vale, a ver. Hacer de poli buena. A mí es que esto me encanta. Por meter comida sabrosa, preguntar por delito, pedir información educadamente. Vamos a ver. ¿Cómo nos sale esto? Vale, a ver. Pedir información educadamente. Vale, vamos bien. Hacer de poli buena. Es que me encanta, en serio. Fingir, comprobar teléfono. Dar conversación. Hablar de la víctima. Hacer falsas promesas. Venga, va. A ver si suelta a prenda. Yo lo veo contento al hombre, ¿eh? Ajá. A ver, hacer de poli mala. Mirar con frial, damen. Es que es buenísimo. Contar historias de la cárcel. Vale, creo que lo estamos acojonando un poquito, ¿eh? Creo que lo estamos acojonando. Parece amistoso. Lo estamos acojonando, ¿eh? Vamos a ver. Hacer de poli mala otra vez. Que parece que eso le funciona. Hacer de poli loca. A ver. A ver, prueba. Mostrar imágenes del delito. Prueba. Mostrar declaración de testigo. Va, también. A ver si lo conseguimos. Como si nada. Pero este hombre, ¿en serio? A ver. Mostrar huella de actilar. ¿Y tan tranquilo? Hacer de poli buena. Preguntar por delito. Vamos a ver. Pero es que ni se muta. Parece a la defensiva. A ver. No, yo creo que es que... Amenazar con arañas. Increíble. Amenazar con arañas. Intimidar. Me encanta. Me encanta, en serio. A ver. La persona es bellosa por ese culpable. Es hora de poner semejante delincuente entre rejas. Obtener confesión. A ver, venga. Es que me encantan los interrogatorios, en serio. No sé, las interacciones que hacen. Es que es increíble. Amenazar con arañas. Es buenísimo. Vale, ahí lo tienes. Encerrar en celda. Vale, últimamente Yeeke ha trabajado duro. Vale. Se acabaron las clases. Vale, bueno. Los niños ya han vuelto a casa. Ahí te quedas. Caso cerrado. Buen trabajo. Una persona menos delinquiendo en las calles. Por desgracia, los malhechores nunca descansan. Y tenemos otro caso para ti. Ve al ordenador para que quede asignado y sal a cumplir con tu deber. Viendo que son las tres, el caso lo vamos a dejar para el siguiente. Vamos a cachear. Vale. Vamos a cachear a alguien. Está llorando. Hijo, lo siento. No haber hecho lo que sea que hiciste. Es lo que hay. Bueno, la verdad que lo que estaba diciendo, lo de los interrogatorios, es una pasada. Me encanta, no sé. Es que me parece tan gracioso. Se va a más gracia. Ser de poli buena. Y la poli buena básicamente lo soborna con dulces, ¿sabes? Es increíble. A ver. Aparte del cuchillo, un coche. Sí. ¿Qué más tiene? Un móvil, parecía eso. Un pescado, yo es que no entiendo esto. Pero es que... Tiene sentido. Incómoda. Ay, Laurita. Si es que está siempre así, pobrecita. A ver, ¿hay algún civil por aquí? ¿Hay algún civil? Parece que no. Que no hay ningún civil. Así que no vamos a poder tomarle ningún informe, por lo que estoy viendo. Tenemos que hacer ejercicio durante una hora. No sé si ponerla. La verdad es que no sé, pero bueno, hemos conseguido mejorar todo. Marc está contento. O sea, estás en la cárcel y estás contento. Eh, ¿alguien me explica eso? Porque yo no lo entiendo. Muy lógico todo. Marc Alonso, Carmen, Miguel Suárez y Rubén Rodríguez. Manda, ¿qué? ¿A dónde vas, hija? A jugar. Te vas arriba a jugar. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Que se han puesto a reparar cosas y han dejado todo tirado por ahí. ¿De verdad? ¿Y esto también aquí? No entiendo yo esto. Pero bueno, ¿dónde estás, Laura? Vale, estás jugando sola. Te sientes incómoda. ¿Y tienes hambre? No sé si esperar ya. Sí, yo creo que para lo que quedamos a esperar a llegar a casa. Y en casa ya pues comemos algo. Bueno, la verdad es que hoy ha sido un día bastante productivo, ¿no? Ha conseguido detener a un delincuente y hemos hecho nuestro primer interrogatorio. La verdad es que está, no sé, estuvo gracioso. El siguiente día seguramente lo más probable es que tengamos que salir a patrullar. Porque aquí no. Aquí hay que hacerlo. Así que leer a un niño en total de dos horas. Vale, vamos a tener que leerles. Hoy Laura ha estado increíble en su trabajo. Puede que en el futuro le depare un nuevo cargo y una placa más brillante. Hemos ganado 328 simoleones. Vale, perfecto. Bueno, parece que nos está yendo bastante bien con ella como policía. Parece. Así que, nada, deberíamos de conseguir, bueno, de conseguir no, de realizar lo de patrullar. Y esperemos que así consigamos un ascenso nuevo. Vale, hemos adquirido el nivel 3 de la habilidad lógica. Vamos a mandarla a comer algo. Vamos a ver, voy a pausar. Voy a poner todo en orden porque también quiero saber dónde están estos dos. Nick, ¿qué estás haciendo? No. Hacer deberes. Jake, estás comiendo. Vale. Vamos a meter esto aquí dentro. A ver, vamos a meter esto aquí dentro. A ver si yo consigo meter esto aquí dentro. Parece que sí. Vale, a ver, Laura. Ven aquí, abrir. Y a ver, ¿qué es lo que están más? Cuatro días, seis días, seis días, cuatro días aquí. Venga, sirvete una ración. Te mereces comer ya. A ver, vamos a ver si podemos meter esto aquí. Vale, listo. Bueno, pues nada. Ha sido un día productivo, la verdad. Ahora vamos a estar pendiente de que estos dos me hagan los deberes. ¿Dónde vas tú? ¿Qué haces? No puede vivir sin el hermano, ¿eh? Es como si estamos sentados tenemos que ir los dos a sentarnos al mismo sitio. Es por Dios. Esto parece obsesión ya, ¿eh? A ver, Laura. ¿Cómo vas? Vale, vamos a mandarla luego de eso aquí. A ver, tú. Cuando termines de comer, también te vas a poner a hacer los deberes. Laura. Vale, le hemos mandado eso. Bueno, vamos a quitarlo de aquí. Vamos a irnos arriba mejor. A la de los niños. Vale. Ahora, en cierto modo, me arrepiento un poco de no haberle puesto ducha en su habitación. Pero bueno. Vale, frega aquí. Y luego te duchas. Energizante. Venga. Y luego vamos a ver si llamamos a Daniel. Y no se ha terminado la comida. Qué manía. No entiendo qué manía tienen de ponerse a hacer las cosas y no hacerlas después de terminar lo que estaban haciendo previamente. ¿Sabéis? Es como... No entiendo. Menos hablar y más estudiar. Hombre. De verdad. Estáis así todo el día. A ver, Laura. Está incómoda. El entorno es agradable. Hombre, claro. Si está esto sucio. Bueno, más que sucio, mojado y se nos ha estropeado esto. Bueno. A la. Se nos ha ido el sueldo en reparar el inodoro. A ver, Laura. Fregar. Y luego duchar. Venga, rápido. Ay, Dios. Al menos el gafet que parece que tenemos en el legacy no nos llega hasta aquí. Vale, Nick nos ha terminado ya los deberes. Y Nick, ¿cómo estás? Vamos a mandar a Nick... Uy, me acabo de pasar algo. No, eso es que es hacia atrás. Vale, vamos a mandarlo a jugar. Vale, Laura. Vamos a coger el teléfono y vamos a llamar a alguien. Vamos a llamar a ver a Daniel. Venga. A ver si puedo hablar. Vale, parece que sí. Bueno, mejor así porque así... Digamos que mejoran un poco la relación, ¿no? Vale, a ver, Jake. Termina de comer. Y cuando termines de comer... Te vienes con tu hermano si quieres. Venga, a jugar. A ver si mientras está montado pueden hacer algo. Vamos a jugar con Nick. Vale, perfecto. A ver, algo por limpiar. No, parece que no. Vale, va bien entonces, Laura. Vale, acaba de terminar de hablar. Se va a jugar a Big Block. Bueno, Laura está bastante bien, la verdad. Simplemente tiene la energía un tanto baja. Si yo le doy ahora a relacionarse, chatear con... Podemos chatear con Daniel. Venga, chatea con él. Sé que a lo mejor te lo intento meter ahí un poquillo por la fuerza, pero es que hija... Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Vale, tenemos a ellos aquí tranquilamente jugando. Jake va a tener hambre en nada. Bueno, vamos a esperar un rato. La interacción social está bajita. Vamos a... A ver, voy a pausar porque es que si no... Vale, motricidad. Motricidad. A ver, hacer tonterías. A hablar de juguetes. Es... Gracioso. Contar historia payasa. Venga. Para que les suba un poquito la interacción social a ambos. De todas formas, creo que ellos tendríamos que empezar a llevarlos a un parque o algo otra vez. Porque es que los dos ahí solos, aburridos. Vamos. Exageradamente. Y en cinco días... Nos cumplen años. Y Laura... En doce días. Vale, tenemos tiempo entonces. No hay problema. Bueno, parece que se lo está pasando bastante bien hablando con Daniel. Genial. Eso es genial. Vale, le ha subido un poquito la interacción social. Hacerse amigos del alma. Venga, va. Hacerse foto conjunta. Contar secreto. Vale, genial. Vamos a mandar a Nick... A ver, vamos a abrir lo que dejó esta mañana. De tortitas. Que se lo coma. Jake está bastante bien. La verdad. Está bien. Tiene la diversión baja. Pero bueno. En lo que este come. Que se ponga a jugar. A ver si puede vivir cinco minutos sin el hermano. Porque es que esto es increíble. Vale. Laura está chateando todavía. Parece que está... Está bastante bien ahí. Y bueno. Son ya las nueve de la noche. En breve vamos a tener que mandarlos a dormir otra vez. Sobre todo a los niños. Vamos a ir un poquillo más rápido. Pero ¿qué haces, hijo mío? No. Come. Come. Necesitas comer. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos hacia arriba. A ver aquí. Vamos a mandarlo a usar. Y él tiene la higiene baja. Entonces. Vamos a quitarle este. Vamos a hacer que venga y lo use. Ahí va. Vale. Y te vas a dormir. Contigo vamos a mandarte a darte una ducha primero. Darte una ducha primero. Luego vas a usarlo. Y luego te vas a ir a dormir. Vale. Y Laura. Tiene la energía ya fatal. Y la diversión bajísima. Pero bueno. Vamos a... A ver. Vamos a dar un segundo. Vamos a ver si podemos mandarla a jugar un ratín. Más que sea. Un poquitito. Lo que el niño termina de ducharse. Se acuesta y todo eso. Vale. Ya se ha acostado. Mira. Genial. Eh. Bueno. Vamos a mandarla aquí. Vamos a mandar la cerviz. Y vamos a mandarla a dormir. Vale. Perfecto. Y bueno chicos. Eh. Voy a dejar este capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Si es así. Espero que le deis like al vídeo. Que lo compartáis. Porque eso ayuda muchísimo. 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 Eh. Quería daros las gracias también. Porque hemos llegado a los 500 suscriptores. Y para mí eso ya. Es. Un mundo. Para muchos es muy poco. Pero para mí eso. Es muchísimo. Y de verdad agradeceros a todos ustedes. Porque sin ustedes no sería posible. Y bueno. Nada más. Eh. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina